El Capitán América sale a las calles casi todos los días para recordarle a los niños brasileños que hay que cuidarse durante esta pandemia. Se trata de Veraldo Pinto, un sargento de la policía militar que compró su disfraz el año pasado para entretener a sus hijos y que ahora tiene fans por todo Petrópolis, una ciudad que queda a unos 60 kilómetros al oeste de Río de Janeiro. Pinto comenzó con visitas a hogares que habían perdido a un ser querido a causa del coronavirus. Luego, padres de toda la ciudad le mandaban mensajes para pedir visitas para inspirar a los pequeños a pelear contra el virus usando mascarillas y lavándose las manos. A veces los niños no nos obedecen, dijo esta mujer, y cuando él llega es una forma divertida de tener su atención y enseñarles. Pinto dice que visita a unos 50 niños a la semana, realiza las visitas en su tiempo libre y él compra sus disfraces. Dice que todo el esfuerzo vale la pena al ver la emoción de los niños. Si cada uno de nosotros tuviera un poco más de empatía e hiciera algo por el prójimo, dice Pinto, se lograría una cadena y en algún momento alguien te mirará a ti y te sorprenderá con un acto de cariño. Pinto dice que desea que la pandemia se acabe pronto, pero eso no significará que el Capitán América dejará de visitar a los niños para llevarles mensajes importantes sobre la vida. Rosalba Ruiz, Associated Press.